¿Qué pasa con la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? ¿Qué pasa con la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? ¿Qué pasa con la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? Esas cremas para antisolares Ahorita tuve que comprar una agua porque salí como a las 9 de mi casa, tomé agua Pero ya son medio día y ya uno le hace, uno tiene que comprarse una botella grande de agua El sol, la temperatura está bastante fuerte ¿Qué es lo que le recomiendo a la ciudadanía? Ay, que lleven gorra, que se pongan protección solar porque este sol está fatal Bueno, que usen protector solar, que se hidraten bastante, que traten de utilizar ropa no tanto abrigada Sino que te cura bastante del sol porque últimamente uno ve muchos casos de enfermedades a la piel, cáncer y todo esto Entonces es mejor prevenir que lamentar